¡Suscríbete al canal! Nada de eso y menos ahora en diciembre cuando uno siempre quiere hacer el esfuerzo y mandar a su gente querida algunas cosillas. Así que entra rápido en nuestra página que es pbl.cargo.com y allí vas a poder ver que estamos en Miami, en Atlanta y en Orlando y allí podemos recibir todo lo que quieras de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, tenemos servicio de pick up. Pero lo que más me gusta es que no necesitan ni siquiera estar en Estados Unidos para mandar las cosas porque puedes hacerlo a través de internet, compras tus cosas en internet, no envías a nuestro warehouse y nosotros lo enviamos. Recuerda que tenemos las ofertas de diciembre, anota este teléfono, es el 786-678-5544. Facilito, 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura. Ellos son definitivamente una maravilla. Pero te cuento, Gabriela Vergara, es que Sony ha sorprendido a la fanaticada de Marvel con un video que quiero que vean para que puedan realmente conectarse con todos nosotros. Y es que Sony sorprende a los fanáticos de Marvel con el tráiler de Hombre Araña a través de Spider-Verse. La historia de miles de morales regresa a la pantalla grande, pues este martes 13 de diciembre Sony estrenó el primer tráiler de la película Hombre Araña a través de con este primer vistazo. Esperando por muchos fanáticos además esta nueva versión del multidiverso del Hombre Araña. Ya lo sabes, el metaverso también está con Spider-Man. Multiverso, me encantó, multiverso. Mira, lo que pasa es que yo no lo creo. ¿Tú no lo crees? No creo. Yo tampoco lo creo a veces. En realidad no es que no creamos lo de Spider-Man, no creo, es el nuevo tema que tiene nuestra próxima invitada y está espectacular, así que vamos a darle la bienvenida a... ¡Jetzy! ¡No lo creo, Jetzy, no lo creo! No le creas. No le creas, no le creas. Pero lo que no creemos es la emoción de que estés aquí, de que estés ahora con este nuevo tema y que además nos brindes tu talento. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, yo estoy feliz. La mañana está hermosa y estoy encantada de estar aquí hoy con ustedes. Gracias por el espacio también. ¿Cómo fue todo el trabajo precisamente para este nuevo tema? Me imagino que todo el tema, la puesta en escena, la música. ¿Cómo fue ese proceso creativo para ti? Yo creo que la mejor palabra para esta canción es la diversión. Nos divertimos demasiado porque además que la trabajé junto a dos compañeros venezolanos también, Roby Mesa que ha estado conmigo en mi proyecto por un largo tiempo ya y una chica venezolana a la cual admiro demasiado que es Manu Manso. Entonces somos dos nenas, dos chamas y Roby. Entonces ha sido como que fue algo entre amigos. Como lo que pueden ahí, todos están ahí, sí, todos son mis amigos. Fue como que vamos a hacer algo, vamos a hacer una fiesta y qué mejor en vez de hacer un video musical, hacer una fiesta y sacar el video de él. Llama, que a mí me encantó la escena donde yo veo el inodoro con cereales de colores. Eso es muy creativo porque fue llevar precisamente tu creatividad a tu video. ¿Cómo fue el diseño final para ese tipo de detalles? El dinero, la comida, el cereal, porque hubo muchos puntos de foco en esa puesta en escena. Fue así, fue un día de fiesta. Decidimos hacer una fiesta, invitamos a todos nuestros amigos, stylists, fotógrafos y los que nos acompañan en el día a día y decimos, ¿sabes qué? Vamos a rumbear, vamos a parcharnos y se grabó. Esa parte del toilet creo que fue, lo decimos entre todos, como que miren, alguien consiguió el cereal por aquí y esto lo dijo, como que bueno, ¿qué pasa? Normalmente en las fiestas hay alguien que siempre se emborracha, toma de mal y termina en el baño. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá fuese así tan cool. Claro, no podemos poner algo más explícito. Pero me encantó porque fue bien eye-catching, o sea, es una escena, es una toma que hace que tu ojo recuerde. Es bien curioso. Sí, además el sunset de Miami que se está poniendo tan lindo ahorita, está ahí reflejado también. En este proceso maravilloso donde te han acompañado los amigos, me pregunto, ¿quiénes más quisieras tener en un escenario? ¿Con quién sueña, Jetsy? Wow, es que mi lista es tan amplia en estos momentos. Creo que como artista nueva en la industria, somos muy fanáticos también, admiramos a muchos artistas, pero en estos momentos estoy muy, muy como que pendiente de la carrera de Karol G. No nada más por el hecho de que esté, sabes, como que triunfando en su momento, sino porque la sigo desde hace muchos años y como que se esté dando ahorita todo esto tan especial, es bien lindo. Jetsy, cuando uno te ve entrar, hay un elemento que para mí es muy curioso y es que tienes un estilo muy particular. ¿Cómo creas tu estilo? ¿Cómo creas tus looks para que sean tan atractivos y tan eye-catching para la gente? No sé, yo creo que el hecho de aventurarnos, experimentar, veo mucho, me gusta mucho el fashion, me gusta ver el fashion week y agarrar como que las cositas que yo siento que me representan y mezclarlas todas juntas. Hay veces que salen los looks cool, a veces que salen como que medio extraños, pero bueno, de eso se trata, ese es el proceso. Mira, te quieres la canción y cómo suena esa canción. Suena bien sabroso con un beat medio afro, con house, estaba perfecta para el summer, pero ahorita para este tiempo que viene frito también, la pones en tu casa y te pones toda su hora en tu casa bailando la canción. Claro que sí. Dice algo así. Tengo un novio que me dice que me quiere, no le creo, no le creo, no le creo, tengo a otro que me llama a las tres de la mañana, no le creo, no le creas. No le creas, no le creas. Aplausos para Jayce, qué voz, qué voz tan hermosa. Gracias, gracias. Ok, estamos ya a punto de cerrar el año. ¿Cómo fue tu 2022 y qué deseas para el 2023? Mi 2022 fue un año lleno de sorpresas, fue muy bonito, conocí gente maravillosa, se abrieron puertas que en algún momento tenían esa lista de deseos y creo que Papá Dios las está viendo un poquito a poco. Y para el 2023 espero que me llegue un año también lleno de mucho trabajo, de cosas lindas y igual se las deseo a ustedes y a todo el mundo que esté viendo este programa. Que son cosas maravillosas. Amén, amén, amén. Yo quisiera saber, porque tengo la curiosidad, a qué edad comienza tu pasión por la música y cómo fue tu proceso con tu familia para hacer tu carrera. En mi casa, creo que ya todo el mundo sabía que la mujer. Yo llegué a estudiar, estuve estudiando leyes y creo que fue como que siguiendo el patrón de mi madre que hizo música por un tiempo y ya pues como que estudió leyes y yo como que veía eso como ejemplo, pero todo el mundo me decía como que, ¿qué haces? ¿qué haces? No, la música. Claro. Pero me apoyan mucho, me apoyan mucho. En mi casa, el que no es músico, arma la parranda con una silla, con una mesa, ahí se embochinchan, karaoke. Pero a todos nos gusta la música, gracias a ellas. A nosotros nos gustas tú, nos gusta tu talento, nos gusta que hayas seguido tus sueños, nos gusta que estés aquí y que nos invites a escuchar tu música. Así que por favor, dinos, ¿dónde conseguimos? No lo creo. Claro que sí, la pueden conseguir a través de todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Music, tu plataforma favorita y también pueden ver un video super cool en YouTube donde estoy compartiendo con mis amigos, pasando un muy rato, quizás se parece a un party como el tuyo. Ah, y tus redes para poder seguirte desde ya. Sí, en todas las redes sociales como JetsiOficial con doble F o en inglés como JetsiOficial. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero yo me quiero ir con tu voz porque eso está sabroso, ya se me queda pegado. No le creo, no le creo. Bueno, señores, seguimos, seguimos de aquí en Chiqui Mucho Más, pero nos vamos con la voz de Jetsi. Ya venimos. Chiqui Mucho Más